...de adelante, por favor. Bueno, la arte una circunstancia muy complicada. Acá en el pleno peatonal, en la Ribera Indarte, en la primera cuadra, están llegando las ambulancias. Primero llegaron dos motos, el 107. En el cuarto piso de uno de los edificios Minetti que hay en la zona, edificio histórico, hay una situación con arma de fuego por medio. No podemos saber hasta el momento las circunstancias, si se trata de un hecho delictivo o de una decisión, pero si hay una persona con un disparo en la cabeza, lagarto. Bueno, esto es lo que está ocurriendo entonces ahora ahí en pleno centro. Ustedes tienen la información al instante, después veremos cómo progresa la información. Bueno, obviamente lo que llega es una situación dramática. Bueno, 11 con 28.